Querida comunidad universitaria, queridos amigos de la Universidad del Desarrollo, les quiero dar la bienvenida a esta Expo Impacto, que nos servirá para poder apreciar la manera en que nuestra universidad está impactando la sociedad chilena. Esta idea de producir impacto es muy antigua en la universidad. De hecho, cuando la fundamos tuvimos ese propósito. Queríamos provocar un impacto en la sociedad chilena y a lo largo de los años elaboramos más este concepto. Lo elaboramos haciendo que nuestra extensión, que nuestra investigación, que nuestras actividades, que nuestra participación en el ámbito público produjese un impacto. Eso es lo que podremos apreciar en esta Expo. Podrán ver exposiciones, podrán ver conversaciones. Ustedes podrán apreciar lo que hemos hecho a nivel de la universidad, tanto en Concepción como en Santiago, para a lo largo de los años impactar. Impactar la manera en que se organiza el currículum de pregrado. Para impactar la manera en que se participa en la vida pública. Para impactar la vida de las personas de la región del Bío Bío y de la región metropolitana. Para impactar la trayectoria de vida de aquellos que ponen en nuestras manos la formación de sus hijos. Para impactar, en fin, a la sociedad chilena con la que sentimos que tenemos un compromiso. Y ese compromiso tratamos de transmitírselo a nuestros alumnos de pregrado, a nuestros alumnos de posgrado. Porque tenemos profesores, tenemos colaboradores, tenemos investigadores y autoridades que tienen claro que la misión de esta universidad es producir un cambio. La misión de esta universidad es hacer de Chile un país mejor. Bienvenidos a una sesión más de Expo Impacto, en particular donde analizaremos el ecosistema de innovación para el apoyo de las pymes de la región del Bío Bío. Me acompañan en esta oportunidad Alejandra Huet, directora de la carrera de periodismo en la sede Concepción y también encargada del proyecto Red Crea, que después nos contará un poquitito de qué se trata. También nos acompaña Cristian Palma, académico e investigador de la Facultad de Ingeniería, encargado del proyecto de Laboratorio Tecnológico para la Agroindustria. Y don Hernán Díaz, académico de la Facultad de Diseño y encargado del proyecto PIDEM, que se nomina Transferencia, Innovación, Diseño y Empresa. Y Empresa. Así es. En particular, es muy relevante que desde la Universidad del Desarrollo podamos elaborar un ecosistema de apoyo a las pymes basado en generar una metodología que pueda empaquetar y transferir soluciones a la pequeña y mediana empresa de la región del Bío Bío. Y en particular, con el apoyo del Gobierno Regional y de los fondos FIC, que son el Fondo para la Innovación y la Competitividad de la Región del Bío Bío, estas tres experiencias que vamos a poder narrar a continuación, van a estar buscando una manera de poder impactar a la región del Bío Bío, apoyando, como nos van a narrar nuestros invitados, aspectos especiales en cada una de estas industrias, tanto en la agroindustria como en la industria creativa y también en el área del diseño, apoyando a las pymes. ¿Con quién partimos? Para que en una primera parte puedan tener unos cinco o seis minutos para que nos puedan narrar respecto de sus proyectos que están liderando en cada una de sus facultades. Perdón, perdón. Bueno, ningún problema. Además que estoy aquí ya más tiempo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que sí, porque el proyecto TIDEM partió con un primer fondo FIC en el 2014, así que ya llevamos varios años trabajando en esta iniciativa. Actualmente estamos con el segundo fondo FIC desde el final del 2019 y terminando ya a mediados del próximo año, 2022. El TIDEM tiene por objetivo macro impulsar el uso del diseño como herramienta estratégica en las empresas, la matriz productiva de la región de Bío Bío, con pocos las pymes justamente. ¿Y por qué hablamos de herramienta estratégica? Porque esto viene de la mano de cambiar un poco la visión que hay del diseño hoy en día, que tiene que ver más bien con lo que es más conocido, como temas de marca, paga, que sin duda diseño y un aporte. Pero queremos instalar una visión que es más a nivel de herramienta metodológica para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y de ahí también un vínculo súper fuerte con la innovación, sin duda. Este proyecto es bien grande, tiene una patita de investigación, donde estamos levantando métricas que no se han levantado hasta ahora, que básicamente buscan medir el uso e impacto actual del diseño en la matriz productiva de la región de Bío Bío. Es una encuesta gigante que hay un equipo desarrollando desde hace un buen tiempo. Y la otra patita fuerte es lo que estamos actualmente desarrollando, que es el laboratorio TIDEN. Iniciamos hace muy poquito, a fines de octubre hicimos el seminario de lanzamiento de este programa, que es un programa básicamente de capacitación y transferencia de herramientas de diseño para un grupo de más de 50 pymes, que ya pasaron un proceso de postulación y de selección, donde les vamos a enseñar herramientas de diseño y al mismo tiempo los vamos a guiar en el desarrollo de proyectos para sus ámbitos productivos, para sus propios intereses, pero a través del diseño. Entonces, estamos trabajando con un equipo de tutores y de ayudantes del ámbito del diseño, también con apoyo del área de emprendimiento de la OED, del área de exploración tecnológica de la OED, y también un montón de otros colaboradores en el ámbito de difusión, de propiedad intelectual y un montón de otras materias. De modo que es un programa que tiene foco en el diseño, pero con una mirada también bien holística. Y el objetivo principal de esto es que las empresas primero entiendan e integren el valor del diseño desde esta mirada estratégica, que es bien poco conocida como explicada, y segundo, podamos sacar, al final del programa, que va a terminar mayo o junio, proyectos con una fuerte componente de innovación desde el diseño. Y eso es como a gran rango lo que estamos justamente ahora. Muchas gracias. Lo único que quiero agregar antes de pasar al siguiente proyecto, que lo que menciona Hernán es muy importante. Esto no se trata solamente de proyectos de una facultad aislado. Generalmente, si bien es cierto, lo está liderando una facultad, pero muchas veces cada una de las facultades está buscando una manera de ir integrando las distintas capacidades que puede tener la universidad como un enfoque mucho más interdisciplinario. Casi todos los proyectos están con esa lógica. Alejandra, ¿nos puedes contar un poquito del proyecto RedCrea? Claro, bueno, el proyecto RedCrea es un fondo más nuevo que el de ustedes. Nosotros nos lo jodicamos a fines del 2019, por lo tanto estamos ya llegando al primer año de ejecución. Y esta es el desarrollo de una plataforma para profesionalizar las pymes de la industria creativa del bio-bio en un comienzo, pero que eventualmente luego puede ser usado por pymes de todo el país y eventualmente también del mundo, porque va a estar alojado en la web 24-7. Se trata, bueno, como el nombre lo dice, busca hacer que estas pymes, que normalmente tienen etapas como muy incipientes en el desarrollo de sus negocios como modelos de negocio para que los hagan sustentables en el tiempo, sean capaces de profesionalizar su trabajo y así, de esa manera, poder tener negocios que sean viables en el tiempo y, ¿por qué no?, seguir creciendo. Los estudios que existen, tanto a nivel regional como nacional, muestran que hay una brecha gigante entre el potencial que tienen estas pymes de la industria creativa y lo que realmente están llegando a hacer a nivel nacional, por falta de estas mismas herramientas, básicamente con el conocimiento de cómo funciona un negocio, desde identificar bien cuál es el producto que yo hago, cuáles son los proveedores que necesito para hacer un buen producto y para tener viabilidad en el tiempo, cuáles son los canales de venta, tengo bien identificado al público al que quiero llegar, estoy haciendo una buena estrategia de comunicación y de marca, todas esas preguntas que probablemente a algunas empresas más grandes les parecen súper obvias, bueno, a veces las pymes no se las hacen y por lo tanto eso muchas veces los lleva al fracaso. Entonces esta plataforma usa una metodología que se llama PYME Naranja para que estos microemprendedores o emprendedores se hagan un autodiagnóstico a partir de ejemplos súper sencillos, súper comprensibles en un lenguaje que sea muy entendible para ello y que de esa manera puedan sacarle mucho más provecho. Esta es una metodología que ya han aplicado emprendedores del norte del país en otro tipo de segmentos y que ahora nosotros estamos un poco transformando a un lenguaje y a una manera para que llegue directamente a las pymes de la industria creativa. En este momento estamos en la etapa de desarrollo de la plataforma, en generar todos los documentos, la identidad gráfica, la plataforma ya está online, pero nos falta ir nutriéndola ya, más de contenidos en relación a eso y vamos a seleccionar en un inicio a 30 pymes, estamos justamente en la etapa de selección hasta el 30 de noviembre para que trabajar directamente con esas pymes, con workshop y mentoría, pero como les decía, la idea es que después de esto la plataforma queda abierta y disponible para todos los emprendedores que requieran usar esta metodología, porque la gracia también es que se puede hacer a través del autodiagnóstico, que sea simple para que de esa manera podamos llegar de la manera, o sea, podamos llegar de manera más masiva a ojalá la mayor cantidad de pymes en el biodigodiental. Muchas gracias Alejandra. Cristian, ¿qué nos puedes contar de los laboratorios tecnológicos para la industria? Sí, el proyecto nuestro es el Laboratorio Tecnológico para la Competitividad, está en la Facultad de Ingeniería con apoyo físico, como tú dijiste, y la idea de este proyecto es principalmente resolver o apuntar a tres brechas que hemos detectado. Lo primero es que las pymes en general tienen poco acceso a la tecnología, a dispositivos tecnológicos, ya sea porque los dispositivos no existen para resolver sus problemas específicos, o si es que existen, existen a un alto costo. Entonces eso también lo hace inaccesible. Lo segundo es que la transferencia hacia las pymes también es un problema. Cualquier desarrollo que se haga llega a la etapa de desarrollo y hay muy poca transferencia en el caso de Chile. Y lo otro que creemos es que hay poca capacidad para desarrollar investigación y desarrollo, o sea, desarrollo tecnológico. Ahora en el caso de las pymes no tienen por qué tener esa capacidad, las pymes se centran en su negocio, pero en general en la región nosotros creemos que falta esa capacidad técnica para poder hacer desarrollo tecnológico. Entonces en base a estas tres brechas que definimos, es que postulamos este laboratorio tecnológico que consiste en primero tener un espacio físico, o sea, un laboratorio que está en el campus Pedro de Valdivia. Gran campus. Exacto. Con equipamiento, con insumos para poder desarrollar tecnología y con gente, con capacidades para poder desarrollar esto. Entonces uno de los objetivos es desarrollar precisamente IMAG-B, hacer IMAG-B acá en forma local. La segunda, el segundo objetivo o pilar de nuestro proyecto es capacitar a la gente. O sea, este laboratorio nos va a servir también para desarrollar lo que llamamos nosotros la Academia Tecnológica, que de hecho parte la próxima semana, que consiste en una serie de cursos, son clases gratis, abiertas a todos, que son clases todas las semanas y que van a abordar los principales temas en el área tecnológica, que incluyen Internet de las Cosas, programación, censuramiento, un montón de distintas, digamos, técnicas que pueden ser interesantes para desarrollos tecnológicos. De hecho, hoy partimos con un primer evento que es Tecnodos, que es otro evento asociado con capacitar a la gente y ese se va a desarrollar mensualmente. Y en tercer lugar, queremos desarrollar también una metodología efectiva de transferencia tecnológica. Y para eso estamos trabajando en una modalidad de codiseño. Digamos, las soluciones tecnológicas que queremos hacer en nuestro laboratorio las desarrollamos nosotros en conjunto con los usuarios. Y para eso hemos definido que nuestros usuarios principales son las empresas agrícolas, porque son pymes, digamos, la mayoría, y porque dentro de las pymes las empresas agrícolas son las que menos I más B hacen. Entonces, por eso es que nos hemos centrado un poco más en ellas. En eso más o menos consiste, estos tres pilares de capacitación, transferencia y desarrollo de I más B. Perfecto. Mira, algo se me adelantaron un poquito con las preguntas que tengo a continuación, pero para ir clarificando para nuestra audiencia, me gustaría que me narraran un poquito más en detalle las brechas que ustedes fueron detectando en cada uno de sus proyectos y que fueran bien específicos, lo mejor en referirse al tipo de cliente o de beneficiario. Porque todos han hablado de la pymes, yo entiendo que ustedes colaboran en ducha, pero si tienen algún foco especial en la selección de esas pymes, y particularmente de las brechas, que algo mencionaron, pero si me pueden ayudar con eso. No sé si quieres partir tú, Cristian, que está cambiando un poco el orden. Sí, bueno, yo justo te comencé del tema de las brechas. Particularmente en agroindustria. La verdad que nos hemos enfocado un poco más en la agroindustria porque hemos establecido contactos con ellos, con distintas agrupaciones de productores agrícolas, con la GTT, que es el grupo de transferencia tecnológica, que también está en contacto con ellos. También queremos, estaríamos dispuestos, digamos, a trabajar con otro tipo de empresas, mientras sea pymes, digamos, del área de manufactura, por ejemplo. Estamos tratando de hacer algunos contactos con gente de otra área que no sea agro. Pero, como te digo, nos hemos centrado en agro por esas casualidades, digamos. Pero también por el hecho de que, como te mencionaba, el agro, dentro de todas las industrias, es una de las que menos y más ve, desarrolla. Bueno, por un tema de capacidades, pero también por un tema cultural. O sea, es súper difícil cambiar la cultura. Estamos pensando en pymes, no grandes agroindustriales, digamos, empresas chicas. Es difícil cambiar esa cultura. Entonces, esa también es una brecha adicional específica que tenemos con las pymes del agro. Y también lo hemos detectado con el tema de la brecha de la capacitación, de la gente que esté preparada, capacitada para poder hacer estos desarrollos. Siempre uno piensa que los dispositivos tecnológicos, la tecnología viene de otra parte, que hay que comprarla, digamos. Posiblemente es por falta de conocimiento de que las cosas se pueden hacer. Y precisamente esa brecha es la que queremos reducir y capacitar, por ejemplo, estudiantes de ingeniería, de diseño incluso, de programación, para que se den cuenta que podemos hacer cosas acá. Entonces, queremos, además de capacitarlos, romper esta brecha de que a veces se necesita instrumental, equipamiento. Entonces, vamos a disponibilizar también el laboratorio, que va a tener esos materiales, esos insumos, para poder reducir esta brecha y finalmente terminar con desarrollos locales. Que, bueno, la brecha del alto costo tecnológico también queremos reducirla. Si es que hay dispositivos ya desarrollados, queremos también desarrollar soluciones similares, más baratas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un desarrollo local. Alejandra. Bueno, en nuestro caso, el Red CREA está orientado específicamente a la industria creativa del bio-bio y a Pymes o MiBymes. Ese es el universo al que queremos llegar. ¿Qué es lo que nos trae a la industria creativa? Bueno, sí, siempre le pregunto para especificarlo. La industria editorial, de la producción audiovisual, producción musical, artesanía, arte, editorial, creo que lo dije también. Todo lo que tenga que ver con el tema creativo y el desarrollo creativo. No hay muchos estudios a nivel nacional. En este momento no recuerdo exactamente la cifra, pero en algunos de los estudios que fundaron nuestra presentación se mostraba la brecha que había entre el desarrollo y la facturación que tienen las Pymes de la industria creativa en la región del bio-bio versus lo que ocurre en Santiago. Y había una brecha gigante, que en este momento lamentablemente no me acuerdo la cifra, respecto de a lo que podrían llegar estas Pymes si es que eventualmente tuvieran más desarrollo, más capacitación y una mejor gestión de su negocio. Entonces, esa es una brecha que nosotros sabemos que se puede llegar. O sea, hay una meta que es alcanzable porque hay otras Pymes que lo han hecho. Y además ocurre en la región del bio-bio que hay mucha fuga de talento y eso es también un poco otro de los aspectos que nosotros queremos detener. O sea, muchas de las Pymes acá no encuentran un mercado, no encuentran un desarrollo y por lo tanto terminan yéndose a Santiago o al paraíso donde hay mucho mayor desarrollo en este mundo. Entonces también nosotros tenemos como un segundo propósito que es fortalecer la asociatividad. O sea, que estas Pymes se asocien, tengan agrupaciones, en fondo donde compartir experiencia, donde nutrirse, donde tener proveedores o también socios estratégicos que les permitan llegar a un mayor desarrollo, que es como yo te decía, lo que ocurre en Santiago y en Valparaíso, donde hay mucho más desarrollado esta área. Ellos son principalmente el foco de las personas que queremos trabajar. Y también apuntamos a Pymes que ya estén operativos, o sea, que ya hayan facturado, porque la metodología parte de la base de una Pymes que ya está funcionando para que a partir de eso identifique cuáles son sus debilidades y las fortalezas. Entonces, esto tampoco es una incubadora, va un poquitito después, cuando el negocio ya está andando. Una especie aceleradora. Hernán, ¿cómo podrías tú complementar respecto al proyecto de ustedes? Es bien curioso porque hay hartas conexiones con los proyectos de Alejandra y Cristian. Por ahí están los tres juntos. Bueno, primero el diseño es parte de la industria creativa, pero a diferencia del proyecto de Alejandra, nosotros no nos enfocamos en la industria del diseño, sino que en otras áreas productivas donde el diseño puede integrarse como herramienta. Entonces, nosotros... Como un proveedor de... Exactamente. Exactamente. Y en ese sentido nosotros hicimos un diagnóstico porque el diseño puede aportar en distintos sectores de la economía con una amplitud que a veces es agobiante, lo tan amplio que es el diseño. Y para eso hicimos un estudio como para diagnosticar efectivamente brechas. Y curiosamente llegamos a la industria también. Bien, debido a que primero es una de las industrias más grandes de la región y del país, ¿no es cierto? Y segundo, las amenazas que hay a la industria local son muy fuertes debido a la alta tecnologización y al alto desarrollo que están teniendo otros países. Si bien nuestro foco no es la tecnología como el proyecto de Cristian, sí es la implementación de capacidades, que está muy relacionado con lo que estábamos hablando, que es una de las debilidades que presentan muchas pymes en la agroindustria, desde el desconocimiento, la reticencia, también hay temas culturales que cuesta que se abran al cambio. Y además porque en este estudio que hicimos detectamos que las cifras de producción de nuevos productos y servicios van a la baja en los últimos 7 o 8 años. Es decir, si bien se produce mucho, la novedad de lo que se está haciendo está decayendo. Entonces vemos que un sector tan grande, con tantas necesidades, era necesario atender y por eso también nos enfocamos, pero no en el sector agroindustria, pero hicimos la invitación a pymes de cualquier rubro que quieran aportar al sector agroindustrial. De modo de no cerrarnos solamente a empresas del sector agroindustrial. Oye, a raíz de lo mismo que están mencionando, como partieron de estas brechas, en algún minuto ustedes tuvieron que diseñar el modelo de intervención. Me gustaría que me dedicaran un par de minutitos respecto de cómo pensaron ese modelo de intervención para, de alguna manera, poder contribuir al impacto de la PYME en la región del videobio. Es decir, no sé cómo se imaginaron y cómo lograron llegar a este modelo que tienen. Más que describirlo, cómo se imaginaron la manera de poder impactar a la región a través de los proyectos que están desarrollando. No sé si alguien, o reformulo la pregunta de otra manera. A mí me calza súper bien la pregunta. Adelante. Fue efectivamente un tremendo desafío porque un programa que no tiene precedentes acá en Chile, suena como súper remontante decir no tiene precedentes, pero efectivamente tuvimos que mirar afuera. Y buscamos y encontramos referentes en Europa, la comunidad europea, y en el Reino Unido principalmente, que primero esto tiene que ver con una mirada mucho más macro, donde normalmente lo que están haciendo en Europa, muchos países europeos, es hacer un buen diagnóstico, diseño, cómo el diseño está impactando en la economía. Un buen diagnóstico que arroja cifras, que es un poquito lo que nosotros estamos haciendo a escala regional. Lo están haciendo a nivel de gobierno. Luego diseñan políticas públicas y luego miden el impacto de esto. Y estas políticas públicas, muchas derivan en programas de implementación súper concretos y encontramos evidencia de eso y hemos aprendido mucho de cómo han diseñado. Y ahí sacamos, porque básicamente nosotros les vamos a enseñar diseño, y ahí sacamos dos grandes recomendaciones. El programa ya estuvimos seis meses diseñando, porque de verdad fue un desafío. Pero dos grandes recomendaciones. Que uno era el acompañamiento en el proceso y el financiamiento. El acompañamiento es clave porque en el fondo los estamos invitando a que aprendan cosas, herramientas súper desconocidas para estas pymes. Entonces el riesgo de que se te pierdan en el camino es súper alto. Entonces por eso este acompañamiento, nosotros armamos un equipo que son como 15 personas que van a estar a cargo desde distintas áreas para que no se nos pierdan en el camino. Y el otro es financiamiento, que aquí en nuestro caso lo estamos focando en básicamente insumos, tecnología que también invertimos en taller de herramientas, prototipos, e insumos para el desarrollo de la parte de prototipado que va más adelante para que puedan llevar a cabo las ideas sin, con restricciones, pero con algo de amplitud y algo de comodidad para poder desarrollar los prototipos. Perfecto. Alejandra, yo siento que la respuesta de Hernán tiene cierto los proyectos son muy diferentes en términos del ámbito de acción, pero como que todos tienen una lógica de pensar como la de, por lo menos el tuyo también, un poco así, ¿o no? Sí, bueno, en el fondo, en el caso del proyecto 1, la metodología, en el caso de nuestro proyecto RedCrea, es una metodología que desarrollaron dos profesores expertos que trabajan en la Universidad de Santiago también y que ya la habían implementado, yo decía, con emprendedores, con microemprendedores del norte y de Valparaíso. O sea, ya había una primera experiencia y esto se ha ido perfeccionando la metodología respecto de cómo funciona, etcétera. ¿Y por qué la industria creativa? Porque en el fondo también identificamos que era un lugar donde nosotros como universidad también podíamos generar un impacto importante. Un sector que tenía un bajo nivel de desarrollo, una alta capacidad de crecimiento y también esto está en sintonía con la estrategia de desarrollo regional, con rescatar las identidades culturales regionales, etcétera, con retener talento. Entonces, en el fondo, todos estos pequeños temas se fueron conjugando y la verdad es que el proyecto, bueno, nos encanta y además tiene mucho sentido porque vemos que hay muchas necesidades en el sector y creemos que de verdad vamos a poder hacer una buena contribución a ese sector en particular y a la región en general. Antes de darle la palabra a Cristian, quiero rescatar de que muchas veces la manera en la cual nosotros podemos impactar, en este caso la región del Bío Bío, es identificando estos como problemas y no partir desde la disciplina, así como yo desde periodismo cómo puedo aportar, sino que identifico el problema y de esa manera empiezo a buscar cómo yo me puedo aproximar y cuáles son los otros apoyos que yo puedo ir reconociendo, porque es lo que yo veo cada uno de los esfuerzos que están haciendo ustedes. Tú no estás transfiriendo diseño, tú estás pensando en la problemática de las pibes y a raíz de eso ves cómo el diseño se puede insertar después de ese acuerdo. De hecho, perdón, en este caso nosotros como expertos en comunicaciones y la comunicación estamos a servicio de comunicar el proyecto y potenciarlo mucho más, no está en el corazón del proyecto propiamente tal, sí. Cristian, algo de abordar respecto del... Sí, mira, la forma en que nosotros pensamos este proyecto como metodología que tú mencionas es precisamente lo que tú mencionaste ahora al final. Una de las brechas es el tema de la transferencia tecnológica, que los diseños, perdón, el desarrollo tecnológico termine siendo realmente utilizado. Y en ese sentido nuestra visión es del codiseño. O sea, cambiar un poco el tema del diseño y, como dices tú, no hacer algo y salir a venderlo, sino hacer algo con la persona que lo va a ocupar, que coincide, digamos, con lo que ustedes también mencionan. Entonces nuestra visión es a partir del codiseño. El codiseño es, digamos, una de las características fundamentales del proyecto. Y para eso, bueno, hay trabajo detrás, no es decir, que vamos a codiseñar y listo. Hay una serie de pasos, o sea, hay una método... El codiseñador está... Claro. Hemos desarrollado, digamos, una secuencia de pasos que involucran distintos, digamos, reuniones, entrevistas, formularios, matrices de varias dimensiones, para poder identificar el problema que realmente la persona tiene, primero, y después poder caracterizar una posible solución a ese problema. Y ese proceso es en conjunto. A eso le estamos llamando, digamos, codiseño. Y con esto esperamos garantizar un poco más de que el producto que desarrollemos va a realmente terminar siendo utilizado. Así que si tú me preguntas cómo miramos esto, cómo lo pensamos, yo creo que eso es lo clave, el codiseño. Perfecto. En esa misma línea, ya, quiero que se tomen uno o dos minutos para destacar como los componentes del modelo, o sea, cuáles son los hitos más relevantes de cada uno de sus proyectos y eventualmente cuáles son los resultados que están esperando que puedan obtener de aquí a la finalización de su proyecto. Entiendo que están en etapas diferentes de avance, tú tienes un año más de ejecución que los otros dos proyectos, pero ¿cuáles son esos elementos del modelo que pueden destacar o como etapas también? Y eventualmente, ¿cuáles son los resultados esperados que esperan llegar como índices de impacto, por ejemplo? Yo sé que esto se va a medir al final también, pero por lo menos lo esperamos. ¿Verdad? No se puede seguir. Bueno, sí, no hay problema. Sí, el programa Laboratorio TIDEM, que es como esta bajada específica que hicimos dentro del TIDEM, es un programa que tiene cuatro etapas. La primera que la estamos terminando ahora es una etapa de diagnóstico, justamente, donde básicamente lo que estamos teniendo son reuniones con cada uno de los participantes, cada una de las personas que quedaron seleccionadas en el programa para identificar con la mayor precisión posible su perfil y sus necesidades y cuáles son también sus visiones, sus proyecciones y también sus expectativas respecto al programa. En paralelo, porque estamos ahí como que se nos traslapó un poquito, con la segunda etapa, que es la etapa de diagnóstico del proyecto a realizar, que es distinto al diagnóstico inicial, que es más bien como del perfil de la empresa, sino que ahora estamos empezando la fase de que la empresa descubra la necesidad u oportunidad de mercado que quiera abordar. Cuando digo descubrir, acá entra muy fuertemente la metodología del diseño, que tiene que derribar la idea preliminar que tiene el empresario de lo que quiere hacer. Entonces, hay que decir, ya, ok, esa es tu idea inicial del problema que quiere atender, pero ahora vamos a investigar para ver si realmente es válido o no. Y ahí viene todo un proceso de... ¿Cuáles son tus dolores? Hay que empezar a tener una buena idea. Exactamente, porque muchas veces esa idea está respondiendo más bien a un dolor que a una verdadera oportunidad de mercado. Entonces, hay un trabajo ahí de empatización con la empresa para poder hacer este diagnóstico de oportunidad o de desafío, como también se llama. Luego, la etapa tres es de prototipo preliminar o prototipo de primeras intenciones. Es un prototipo muy experimental y también tiene mucha lógica de co-creación. Y una última etapa de prototipo de mediana resolución. No llegamos a productos, ya, porque también sinceramos que para llegar a un producto que pueda salir al mercado, esto puede tomar mucho más tiempo dependiendo del nivel de complejidad de los proyectos o de las empresas. Pero sí llegar al punto donde podemos hacer la aposta, por decirlo de alguna manera, con los mecanismos de emprendimiento, de, llámese, fondos, la labor que hace UD Ventures, en el fondo de poder tomar un prototipo preliminar y ver cómo esto puede postular a fondos, puede seguir desarrollándose, puede tomar otros programas que hagan la continuidad. De modo que ahí nuestra medición tiene que ver con lo que normalmente se conoce como un producto mínimo viable, que cumpla con ciertos estándares para poder seguir esta carrera. Entonces, lo conseguimos como un programa que impulsa desde la base, desde lo que se llama etapa temprana, el desarrollo de nuevas propuestas, productos y servicios. El producto mínimo viable. Exactamente. ¿Y qué etapa antes de este...? Estamos empezando la segunda etapa. La segunda etapa. Sí, sí. Y vamos a terminar, como te digo, a mediados del próximo año. Perfecto. Sí. Alejandra. Bueno, en el caso de nosotros, también tenemos como varios propósitos, hemos ido descubriendo también unos nuevos en el camino. Como somos nuevos en esto, también nos hemos ido encontrando con hartos desafíos que no teníamos planteados originalmente. Bueno, el primero y probablemente el más concreto es que 30 pymes participen en el programa de workshop de mentoría y hagan, desarrollen la metodología pyme naranja y en el fondo también ojalá que esas herramientas les sirvan para sostener su negocio en el tiempo y darle viabilidad a sus pymes. O sea, eso es lo primero y que también vamos a tener que ir midiendo cómo va resultando. La experiencia previa que conocemos es que sí funciona, por eso mismo estamos en esto. Después, ojalá fomentar la participación de la mayor cantidad de gente en la plataforma y que aplique la metodología en la plataforma. Por eso también vamos a generar instrumentos de medición para conocer quiénes son las personas que lo están haciendo, cuál ha sido el desarrollo de sus pymes, ojalá en el tiempo. Y a partir de esto también generar conocimiento y tener como una mejor identificación de este segmento de la economía y de la sociedad porque hay súper pocos estudios también al respecto. Y también fomentar en nuestro ecosistema interno de la UDD el que esa metodología se aplique, se conozca, se difunda. Nosotros el próximo año, por ejemplo, vamos a impartir un curso sobre industrias creativas y metodología pyme naranja entre nuestros estudiantes y también queremos integrarlo ahí con el track de emprendimiento porque entendemos que hay gente que puede eventualmente estar interesada en eso y a partir de eso potenciarlo. Y lo mismo entre las agrupaciones o asociaciones de pyme creativas acá en el Bío Bío. La idea es expandir lo máximo posible esta metodología y junto con eso ir midiendo, cómo va avanzando y tener conocimiento, nueva información, nueva sobre cómo es el estado de esta industria en el Bío Bío. Eso era una primera etapa. También estamos pensando ya en un proyecto 2.0 porque creemos que hay harto potencial y ahí creemos que también todo el tema de asociatividad y de integrar al mundo creativo como ya de verdad como en el corazón del sistema productivo regional podría ser una súper buena segunda etapa. Bueno, eso que mencionas tú, Sandra, es muy importante. O sea, la experiencia de diseño que viene en el proyecto TIDEM y también están avanzando en otro proyecto que probablemente el próximo año vamos a estar contando en un espacio similar a este otro. Pero se abre un espacio cuando uno se mete en esta dimensión de apoyar problemas reales que pueden impactar en la región, de que uno empieza a profundizar y empieza a escarbar y empiezan a aparecer ideas a borbollones. Esa es la verdad. ¿En qué etapa del proyecto están ustedes, Alejandra, por ahora? Bueno, nosotros estamos con la plataforma en un 99,9% lista. Durante el mes de noviembre se está haciendo la convocatoria para seleccionar a los participantes de estas 30 pymes y el evento de presentación de la plataforma, porque el lanzamiento ya lo hicimos en mayo pasado, va a ser el 14 de diciembre, si todo resulta y no hay cambio de la fecha, y ya los workshops, cursos y todo. Sí, obviamente, sí. Y workshop, cursos, etcétera. Estaba pensándolos para marzo, porque bueno, sabemos que el verano también genera como una pausa. No tanto entre nosotros, pero también un poco en el tiempo, la disponibilidad que tienen las personas y la idea de que estas pymes tengan disposición para participar en las actividades, porque hay muchas online, pero también queremos hacer algunas presenciales. ¿Cristo? Sí, mira, como hitos, así como grandes hitos de nuestro proyecto, uno es el tema de la Academia Tecnológica, es fundamental para nosotros, bueno, uno de los pilares, capacitar. Entonces, un gran hito para nosotros es echar a andar la Academia, que parte ya la próxima semana. Otro hito importante para nosotros sería ya conseguir patentes por los dispositivos que desarrollamos. Ahí tenemos un compromiso de desarrollar ocho proyectos, ya tenemos los ocho definidos, uno bien avanzado ya. Así que también un hito importante para nosotros es patentar algunos de estos dispositivos. Y yo diría que otro hito importante es transferir, que logremos que este modelo de transferencia funcione y terminar con dispositivos que realmente lleguen a nuestros beneficiarios. Esos son como los hitos. Como las grandes expectativas del proyecto, yo te podría decir que una de las grandes expectativas que tenemos es conectar emprendedores tecnológicos con pymes. Porque la pyme no va a estar necesariamente desarrollando su tecnología, pero sí queremos que entre los dos se comuniquen. Unir puntas. Exacto, exacto. Dentro de nuestra Academia, como parte de la Academia, como parte del evento tecnológico que vamos a comenzar, lo que queremos es precisamente eso, que el innovador tecnológico, al estudiante o al joven que le gusta el área de tecnología y que quiere dedicarse a eso, bueno, que aprenda, si es que no lo sabe todavía, nosotros le vamos a dar la posibilidad de aprender, pero que además conozca a sus posibles usuarios. Entonces, que juntos, que juntos, digamos que esto del codiseño tienda un poco a normalizarse. Entonces, eso para nosotros sería un aporte, un impacto importante para las capacidades locales. Eso es lo que nos interesa. ¿Y en qué etapa de sus proyectos hoy? Bueno, vamos, como te digo, en la parte del inicio de la Academia, que es uno de los grandes hitos. En el tema de los proyectos ya están definidos los principales proyectos que vamos a hacer. Nuestro portafolio de ocho proyectos, que significa, cada proyecto significa un dispositivo para resolver un problema. Puede que surjan más después, pero nuestro compromiso formal es de ocho. Patentes, nuestro compromiso es de tres. Todavía, obviamente, no llevamos ninguna. Eso espera conseguirse hasta el final. Entonces, estamos ya avanzando en el desarrollo de dispositivos, partiendo con la cadena. En esa etapa que estamos. Llevamos, vamos a cumplir un año. Pronto, así que creo que vamos bien. Entonces, acá, a fines del próximo, así que creo que vamos bien. Perdona que me meto la entrevista, Pedro, pero no sé si podías contarnos cuáles son, en particular, estos proyectos y los desafíos que tienen y los problemas que pretenden resolver con estas pibes. O al menos uno que nos pueda. Sí, lo que te parezca más interesante. A ver, rapidito, si los voy a mencionar nomás, tampoco hemos desarrollado tanto, tampoco, pero el que está más desarrollado tiene que ver con un dispositivo para riego intrapredial que es básicamente un monitoreo de presión de las cañerías, bueno, tuberías, no sé cómo lo llaman, y que te avise automáticamente, digamos, al teléfono cómo están las presiones para, principalmente, eso es útil para temas de mantención. Si de repente se tapa el sistema de riego, van a haber cambios de presión, por ejemplo, entonces eso permite identificar dónde hay problemas y hay que ir a hacer mantención. Es el que tenemos más avanzado. Es un sensor de presión y de caudal también. Mira el caudal que pasa por eso. Pero también en el área de agro también tenemos, por ejemplo, en ganadería, vamos a trabajar en un dispositivo para trazabilidad del ganado que no voy a entrar en detalles, pero es súper difícil. O sea, toda la trazabilidad que se supone que existe ahora, no. O sea, un animal va al matadero y resulta que estaba muerto hace como tres años según los registros o cosas por el estilo. Pero son muy mal, digamos, la trazabilidad. Entonces, ahí tenemos también un desafío de un diseño para trazabilidad de ganado, kit de suelo baratos, hacer análisis de suelo no es fácil. Para medir un número de caminada. Exacto, nutriente en el suelo. Entonces, necesitamos un kit de suelo económico que se puede ocupar rápidamente en el campo. Además, que eso se hace temporada tras temporada. Eso va cambiando. estado nutricional de las plantas a través de la savia, por ejemplo, analizando la savia, saber cómo está el estado nutricional, detección temprana de enfermedades a través del teléfono. Eso también existe, pero igual nosotros queremos ser un poco más accesibles. Exacto. Exacto. Y en el caso del agro hay un tema con la conexión. Un desafío también establecer conexiones. Si hay dispositivos en el campo, digamos, tampoco podemos irle a cambiar las baterías cada seis meses. O sea, tiene que haber una alimentación solar, digamos, de las baterías. Entonces, hay un tema adicional ahí. Fuera del agro hay temas como el turismo, usar realidad virtual y aumentar para promover un poco más el turismo. En eso estamos recién partiendo la idea. Y así puede que se me hayan quedado algunos afuera, pero esa es más o menos la idea. Pero está súper diversa y súper interesante. De hecho, probar distintas tecnologías, no hacer lo mismo varias veces, sino evaluar distintas tecnologías y generar capacidades también en distintas tecnologías. Así que por eso es que queremos probar distintos tipos de problemas y distintos tipos de soluciones. Muchas gracias, Cristian. Yo quiero llevarlos a que me puedan contar un poquitito acerca de, con la experiencia que ya llevan, cómo ha sido la valoración y la participación de sus beneficiarios o de las personas que ya han tomado contacto con el proyecto. Cristian, ¿verdad? Bueno, nosotros ya estábamos terminando esta etapa de diagnóstico con las empresas, entonces hemos tenido un feedback directo, súper, súper, de primera fuente y ya empezamos las clases, que son sesiones, todavía no llamas de clase porque no tengo un carácter tan escolar. pero hemos recibido, nos hemos dado cuenta tempranamente de algo que no habíamos previsto, que es el interés de generar redes. Al verse, los participantes en estas sesiones se dieron cuenta rápidamente, antes que nosotros, del potencial que hay de colaboración entre ellos. y eso se transformó inmediatamente como en un valor alegado no pensado por nosotros y que estamos ya craneando cómo potenciarlo porque claramente nosotros sí teníamos pensado dentro del programa la conversación, el trabajo interno y cruzado entre las distintas empresas y eso de alguna manera como que da cuenta del interés de las empresas de participar, porque hay una especie de generosidad en cruzar experiencias. Algo de innovación abierta. Claro, tiene rasgos de innovación abierta, sí. Y también como harto agradecimiento de que justamente desde el mundo de la academia piensen en las pymes. Eso como que también salió varias veces como, oye, qué bueno, gracias por esta oportunidad que no es tan habitual. Que yo creo que va también muy en la línea de los otros proyectos. Sí. Una experiencia súper parecida a la de usted. O sea, mucha gente, nosotros hemos, como decía, estamos recién seleccionando a los participantes del workshop, pero sí hemos hecho varias actividades de lanzamiento, seminarios, mesas de trabajo con actores relevantes del mundo de las pymes creativas acá y hemos notado muchísimo interés en participar. Todo el mundo quiere hablar, exponer sus problemas como sus dolores y también mucho agradecimiento a la UDD por estar haciéndose cargo del tema. Así que hay, al menos desde ese mundo, mucha expectativa de lo que estamos haciendo. Por ese lado, creo que ha sido una buena recepción. Igual nosotros, que era un tema que no lo teníamos considerado inicialmente y que, bueno, un poco producto de la pandemia hemos tenido que migrar muchas cosas a la luz digital, o sea, prácticamente todas. Entonces, eso hizo que potenciáramos un montón toda la comunicación digital. Activamos redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, la página web, ya llevamos una buena cantidad de seguidores, seguidos, o sea, queremos además transformarnos en un nombre relevante de la industria creativa y hemos hecho un trabajo bien choro ahí que no solamente visibiliza, sino que también tiene la intención de apoyar, de mostrar a otras pymes del mundo creativo con sus ejemplos, con sus experiencias, con datos prácticos, con tips, con algunas herramientas que pueden servir, por ejemplo, para postular a fondos, para, qué sé yo, saber sobre temas críticos como, no sé, hasta cómo se emite una factura, por ejemplo, o sea, tratamos de también ahí entregar información adicional y complementaria a este mundo de las pymes general, hay una red porque hace igual honor al nombre que nosotros elegimos para poner este proyecto. Muchas gracias, Alejandro. ¿Ríctor? En general, la recepción ha sido positiva, coincido con los otros proyectos. En nuestro caso, como la mayoría de los proyectos son con el agro, nos ha sido un poco difícil el contacto presencial. Por el momento hemos hecho todo en forma remota y ha funcionado bien, mucha participación, hartas mesas de trabajo también para poder levantar estos proyectos. Sí hemos hecho una visita a terreno en el sector de Los Ángeles donde están la mayor parte de los beneficiarios y ahí también la recepción fue buena, fue bien positiva, nos indicaban que sí es importante para ellos no dejarlos abandonados porque creo que muchas veces pasa que llegan ideas, digamos, hagamos esto, hagamos lo otro y después nunca más se sabe de esta iniciativa. Nos insistieron mucho que no los dejáramos, que esta no fuera la última instancia, en ese sentido que el codiseño digamos sea real y de hecho lo tenemos pensado y ir después con este dispositivo para la presión y probarla ahí y ver qué le parece y hacer las modificaciones que sean necesarias así que en ese sentido no hay que olvidarse los beneficiarios y seguir con ellos hasta el final del proyecto pero en términos muy generales esto ha sido bien positivo, el tema es relevante para ellos así que estamos contentos por ese lado y solo recalcar lo que dice Hernán en el sentido de esta comunidad que los usuarios quieren comunidad no las pymes sino también los emprendedores quieren comunidad en este caso nosotros queremos tratar de aportar en general localmente una comunidad en torno a Lima B así que también coincido plenamente con el tema de generar comunidad aprovechar esto para que eso se genere Muchas gracias Cristian Bueno y ya para terminar una última pregunta ¿cuál es la visión que ustedes tienen de futuro de su proyecto y del impacto que están generando en sus entornos a los cuales quieren impactar? Hernán comienza Sí la verdad es que nosotros tenemos hartas expectativas de continuidad dados los desafíos y las brechas que hemos identificado vemos que el proyecto TIDEM o sea en realidad ya hablamos de programa TIDEM porque el proyecto como que al tiro uno le pone términos vemos que esto tiene los proyectos son en la idea entonces vemos esto como a mediano o largo plazo la verdad muy vinculado al área de investigación de la facultad de diseño porque básicamente la evidencia que hemos visto internacional evidencia que cuando se trabaja el aporte del diseño desde las políticas públicas que como nuestro gran norte a la larga tiene un impacto relevante en las matrices productivas y en la economía entonces queremos ser un agente que lidere el tema del impulso del diseño a la economía y a la innovación desde la Universidad de Desarrollo que pensamos que sobre todo en una región como la del BíoBio si bien en Santiago también está la oportunidad igual pero dado que en la región del BíoBio hay tantos sectores productivos tanta extracción de materias primas todo el mundo agro que necesitan urgentemente el apoyo de la innovación el diseño es también dicho de una manera un poquito más trivial es como una manera más barata de entrar a la innovación más rápida por la manera como se articula y que puede permitir también efectos más pronto en el tiempo y de ahí en el fondo generar un potencial crecimiento muchas gracias Alejandra bueno a nosotros también nos encantaría ir con como ya decía antes con la versión 2.0 porque además a partir un poco de ir conociendo mucho más este sector nos hemos dado cuenta que claro con este proyecto nosotros estamos abordando un tema súper importante pero que no es el único hay un montón de otros como dolores o dificultades sociales en la industria creativa que ojalá pudiéramos abordar a futuro y además porque es un sector que tiene un tremendo potencial de crecimiento y que genera genera identidad y otro aspecto no solamente económico en el desarrollo de una zona geográfica entonces ojalá que estos talentos se queden en la región del Bío Bío puedan explotar todo esto y junto con eso ser un aporte como a la economía y el desarrollo de la región así que tenemos hartas expectativas tenemos que hay mucho mucho que hacer y mucho que colaborar desde nuestra vereda en nuestro caso es similar también obviamente que queremos dejar capacidad tecnológica en la región esperamos que esto después drene más allá del agro estas capacidades debieran después meterse en otras pymes o no pymes pero en otras industrias entonces eso es una de nuestras expectativas del impacto que esto podría tener generar capacidad y por otro lado bueno tenemos el laboratorio el laboratorio nos va a quedar en el campus es un espacio habilitado para eso solamente con equipamiento no barato digamos con insumos y con gente así que obviamente que nosotros esperamos ocupar ese laboratorio para seguir haciendo desarrollo seguir capacitando gente estudiante una vez que este proyecto se acabe y también levantar otros proyectos en el área tecnológica también que cuenten con ese laboratorio como algo ya creado eso es nuestra expectativa también este año se está incorporando un nuevo laboratorio tecnológico en el área de salud exacto para adultos mayores exacto este mismo laboratorio o sea no ha partido porque está en camino está en la parte previa pero exactamente ese proyecto se levantó a partir de este y vamos a ocupar el laboratorio digamos las mismas instalaciones en el mismo espacio los equipamientos los insumos para poder extender toda la tecnología en ese caso puntual a la salud del adulto mayor bueno muchas gracias básicamente yo quiero terminar este espacio aprovechando estos tres exitosos casos que hemos presentado para invitar también al resto de la comunidad a que en los tiempos que vengan aprovechen instancias de postulación a fondos tales como en este caso los tres han postulado al fondo para la innovación y la competitividad en la región del bio-bio como una manera de poder responder a los problemas que tiene nuestro entorno que tiene nuestra región así que los dejo cordialmente invitados desde la dirección de vinculación con el medio con el valioso aporte de la dirección de investigación se pueden postular estos fondos y los podemos estar dándole seguimiento permanentemente así que cordialmente invitados les quiero dar también las gracias a Alejandra a Hernán y a Cristian por haber participado en este espacio y ojalá que podamos estar el próximo año en otro espacio similar para contar proyectos tan interesantes como los que hemos visto hoy día chau